Alemania confirma que el grupo Estado Islámico utilizó armas químicas contra los pesmerga, los soldados kurdos que combaten a los yihadistas en el norte de Irak. El ataque, que tuvo lugar en miércoles en la zona de Mashmur, hirió levemente a unos 60 pesmergas que sufrieron problemas respiratorios. El ejército alemán asegura que no afectó a ninguno de los soldados que desplegó en la zona para que ejercieran labores de instrucción militar. La prensa alemana afirma que el arma química empleada podría ser gas cloro o dicloro, un compuesto muy tóxico por inhalación. Está previsto que especialistas estadounidenses con base en Bagdad se desplacen hasta el lugar de los hechos para analizar los restos.